Les presentamos las noticias de hoy lunes 6 de mayo Ministerio Público y PNC desarrollan allanamientos contra pandillas en San Pedro, Ayampú Autoridades informan sobre dos diligencias de allanamiento que se llevan a cabo este lunes 6 de mayo El Ministerio Público a través de la unidad especial Antipandillas Transnacionales Lleva a cabo una operación conjunta con la Policía Nacional Civil realizando dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en San Pedro, Ayampú Boletín sismológico, sismo registrado, sismo registrado, región epicentral, departamento de Santa Rosa El 5 de mayo del 2024 a las 21 horas y 40 minutos En Izabal el día sábado 4 del presente mes se presentó la señora ministra de comunicaciones, infraestructura y vivienda La arquitecta Jasmine de la Vega con el fin de verificar el avance físico de las obras que se están realizando en el departamento de Izabal En su labor constitucional de fiscalización y acompañamiento los diputados Telma Ramírez y Juan Ramón Riva Capturan alias el grifo Marero 18 con revólver ilegal Un operativo contra las extorsiones que se desarrollaban investigadores de la dipanda en la colonia El Rinconcito 2 zona 18 permite la captura de Héctor Alias cartón o grifo de 28 años Marero 18 al observar la presencia de los investigadores intentó escapar pero tras darle alcance se determinó que en la cintura llevaba un revólver ranger con registro esmerilado por lo que fue consignado Capturados con armas de fuego ilegales en el cumplimiento al plan control territorial fronterizo Policías capturaron a Jacinto de 54 años en la aldea La Majada San Jacinto Chiquimula quien portaba ilegalmente una pistola En Chiquimula durante este año han capturado a 27 personas por portación ilegal de armas de fuego y se han decomisado 40 armas ilegales En la colonia Palmera del Sur Escuintla se reporta la detención de Jorge de 31 años quien portaba ilegalmente una pistola Otra captura por violencia contra la mujer en el sector El Bajillo zona 1 de Río Bravo Suchitepeque fue capturado Marvin de 44 años Sorprendido en la villa pública cuando atacaba a golpes a su esposa una mujer de 31 años Ataque ucraniano deja al menos 7 muertos y 40 heridos en Belkoro, Rusia Drones impactan vehículos de trabajadores en la zona fronteriza según autoridades locales Al menos 7 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones en la región fronteriza rusa de Belkoro Informan este lunes las autoridades locales Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios reportó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo La ciudad de Puerto Barrios La ciudad de Puerto Barrios